hola hola cómo están amigos guerreros de la batalla cultural acá muy feliz este este domingo es mi último día de trabajo y tengo tres días libres después de una semana completa de seis días porque bueno así nos vamos turnando de acuerdo a un planning que existe acá en los medios de elevación y bueno me toca descanso así que contarles algunas cositas mañana cumpleaños no sé cuándo voy a sacar este vídeo pero el 25 de septiembre cumpleaños soy de Libra y bueno quizás sea el vídeo de mi cumpleaños muchos me preguntan por qué crees Alex que este que estamos más del 50% y saben por qué creo esto porque realmente están pasando muchas cosas muchas cosas interesantes y todas buenas si a esta gente que llama a javier mi ley un populista le diría que es un líder político puede que emplee algunas metodologías del tipo populistas para llegar al corazón de la gente pero bueno había que irrumpir fuertemente para lograrlo sino mi ley no sería mi ley imagínense para todos aquellos que no conocen la argentina sobre todo siempre mis mensajes van dirigidos al público argentino por un lado y trato de entender que del otro lado existen espectadores por eso pongo siempre todas las banderitas que pertenecen a un montón de países y que de alguna manera miran con atención especial atención porque está dentro de sus marcos de creencias este fenómeno de lo que está pasando en la argentina donde un movimiento nuevo que no es ni peronismo ni radicalismo ni macrismo ni lo que fuera llega e irrumpe en el escenario de la política argentina con propuestas totalmente diferentes disruptivas de achicamiento del estado cuando siempre la argentina tuvo un estado elefanteásico como solemos llamar los libertarios y que propone el liberalismo como modo de hacer política si un estado reducido bajo déficit fiscal no tener la carga impositiva dar lugar el emprendedurismo y un montón de ideas que van entre una primera segunda y tercera generación de cambios y reformas que necesita la argentina entre ellos derogación un montón de leyes habrá que hacer algunas leyes nuevas una ley de ética pública por ejemplo que no tenemos una ley de reserva para las fuerzas armadas por ejemplo que es mucho más económico que mantener unas fuerzas armadas elefanteásicas también que tampoco las tenemos pero bueno son proyectos que seguirán dando en la medida que el país también madura ahora este todo el mundo mira con atención estas cosas que suceden hoy en la argentina y frente a este tipo de votantes que hoy adhieren a las ideas de liberalismo tenemos liberales libertarianos libertarianos sería en inglés o sea libertarios para no confundir tenemos conservadores hasta tenemos nacionalistas tenemos gente de distintas congregaciones religiosas que se van sumando hubo una crítica el otro día que no me gustó mucho este de la comunidad judía que no es la comunidad judía que es un grupo de 200 judíos porque esto fue armado estos ataques de pronto siempre son los mismos no 200 de la comunidad judía 200 artistas 200 académicos 200 científicos 200 economistas después empezó con las acciones de petro en colombia de amlo en méxico ahora lula con biden brasil e eeuu a ver hagan lo que hagan para vilipendiar esta palabra antigua que me encanta que es de alguna manera desmoralizar con falsas acciones este al gran león libertario como le llama mucha gente no van a ser suficientes para disminuir la moral de un montón de gente que ya se ha plegado a este cambio porque de verdad lo argentina lo necesita ha sido llamado también como que esto es un salto al vacío a mí me gustó el comentario muchísimo y lo voy a tocar en este vídeo que hizo una persona de la comunidad yo siempre aprendo de todos y cada uno de ustedes y aunque no les pueda contestar y no encuentre el tiempo todavía para ponerles un corazoncito un like a cada uno de sus comentarios este estoy viendo de tener un par de personas que me ayuden para moderar estos comentarios también que se han ofrecido este entre ellos mi suegro que tiene 77 años que chileno dice no tengo nada que hacer dice si quieres si querés te ayudo con algo del canal él está con una cv y con problemas de motricidad y bueno usa la computadora y digo sí me gustaría aunque sea que me ayudes con los corazones este y ese tipo de cosas y poniéndole like a los comentarios de la gente y nada señalame los que tengo que responder también de esa manera puedo ir un poco más rápido no pero bueno anecdótico les cuento esto porque no estoy pudiendo cumplir con todos ustedes y la verdad que me encantaría pero me encantó un miembro de la comunidad que escribió algo muy interesante dice esto no es un salto al vacío es un salto hacia un nuevo portal de una realidad totalmente distinta que está basada en la esperanza de un cambio que realmente podemos los argentinos generar porque esto de la agarrar la pala de levantar la pala y demás este obviamente que no van a ser tiempos fáciles van a ser tiempos difíciles sobre todo para aquel que no está acostumbrado a trabajar yo como muy bien estoy en mi taller ahora es mi momento de descanso al mediodía en el momento de descanso al mediodía puedo hacer lo que quiero tengo 45 minutos y en general es el momento que aprovecho porque estoy más tranquilo que en mi casa que en mi casa está el enano que tengo que jugar con él que jugamos con los legos que vemos alguna película que ayuda a cocinar a mi mujer que las tareas de la casa y demás y aunque yo también trabajo por supuesto pero bueno lleva un poco mejor la cocina que yo y además es vegetariana entonces es como que hacemos un poco más de soporte y apoyo bueno les decía entonces porque realmente creo que pasamos los 50 y este es el motivo de este video yo creo que hasta las paso Javier llegaba con 35 37 con comodidad también se di la creencia que por la falta de boletas los micro mini y fraudes que se pudieron haber realizado en un montón de mesas en un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires y las provincias muy adictas llámese Formosa, Catamarca, Salta, Jujuy, no quiero menospreciar a Santiago del Estero no quiero menospreciar a nadie pero ustedes saben cómo funcionan estas cosas sobre todo los argentinos que vienen de esas provincias con respecto al fraude y que conocen cómo se trabaja en la Argentina con este sistema de boletas que es súper anticuado en la cual si no está la boleta la persona dice si no está la boleta y dice bueno vos tan blanco papi yo viví en Tucumán saben cómo funciona hay muchas denuncias de eso y bueno mamita si no está la boleta no sé hacer lo que quiera ahí o sea es así manejan de esa manera se maneja a nivel feudo caudillismo etcétera etcétera ojalá algún día haya una especie de lista donde estén acá los x nombres y la gente marque una cruz y sea mucho más lógico y después vienen los otros fraudes el telegrama hubo hasta una época que se han perdido urnas quemado urnas abandonado urnas en la ruta las cosas más insólitas que a ustedes se les ocurra sin contar y sin menospreciar los nuevos fraudes electrónicos la compañía que contratamos yo no estoy seguro todavía pero es venezolana y se ha vendido ese sistema con una compañía venezolana que no quiere decir nada pueblo de Venezuela a quien amo porque los venezolanos son personas muy lindas y maravillosas pero esa empresa que logró vender el software debe tener un montón de cosas arregladas y hasta Estados Unidos lo compró o sea no sé porque será barato porque participó en la licitación no tengo ni idea pero bueno pónganmelo ustedes en los comentarios que investigan cosas mejor que yo yo no hago periodismo de investigación hago periodismo desde la percepción si es que tampoco quiero rogarme que hago periodismo hago mis videos o genero mis contenidos desde el punto de vista de la percepción y mucho del corazón fundado por supuesto en un montón de estudios que he tenido previamente y conocimientos y lectura porque soy una persona que lee se informa estudia ha estudiado mucho en su vida también y bueno etc yo creo que antes de las paso Javier Milei es la persona que traccionaba este gran movimiento quizás 30 35 37 por ciento pero esto no termina aquí por primera vez por primera vez se ha logrado visibilizar a nuestra candidata a vicepresidente la doctora Victoria Bellarroel una excelente abogada que además tiene posgrados en seguridad creo que tiene una licenciatura o tecnicatura no lo sé con exactitud pero que es especialista en temas de seguridad también razón por la cual Javier Milei dijo es la primera vez en la historia argentina en la cual el binomio presidencial va a trabajar además de que siempre el vicepresidente es el presidente del cuerpo del senado va a trabajar activamente en acompañar a entre dos y tres ministerios que serían ministerio de defensa ministerio de seguridad interior de seguridad de las fuerzas de seguridad perdón que en la argentina son este un tipo de policía de fronteras que se llama gendarmería una policía de ríos que se llama la prefectura la seguridad aeroportuaria y no sé creo que son esas tres puede ser que me falte alguna no estoy del todo seguro creo que no este y en el caso de las fuerzas armadas que estarían en el ministro están en el ministro de defensa son ejército marina y forza aérea y que tienen el sistema de defensa territorial bajo la ley de defensa nada tienen que ver con combate al narcotráfico o algunas otras cuestiones aunque podrán prestar asistencia técnica y trabajar en conjunto sobre todo en lo que tiene que ver con la guerra electrónica o la seguridad de fronteras del tipo electrónico para impedir que ese gran colador que es la argentina por el cual ingresan avionetas vehículos etc llenen de droga la argentina donde supuestamente todavía no se produce esto es algo relativo pero si se lo utiliza la república argentina como gran lugar de trampolín hacia europa asia la vez pasada hubo no sé si eran 500 kilos de cocaína en dirección a australia por ejemplo en un barco salido de la argentina banderas no sé pero bueno la historia existe y bueno europa siempre también pasa por dos holandeses creo y alemanes han habido varios casos este y demás eeuu vaya a saber bueno este pero si es un trampolín de conexión con ese tipo de de tráfico no ahora con esta aparición de victoria villarruel en el escenario político a quien no la llamaban desde la televisión porque el que da rating siempre fue javier milay por su forma de ser su carácter su estilo disruptivo las cosas que dice genera picos de rating en la televisión de los medios tradicionales si en la argentina este entonces su figura no es que opacaba sino que era de conveniencia para los medios y nadie la llamaba a victoria villarruel porque porque nunca la ha llamado en estos 15 años de lucha 18 que ella lleva desde muy jovencita ella ella es hija de un héroe de las malvinas de las malvinas de la guerra de las malvinas no recuerdo con qué grado quizás teniente coronel del ejército y es sobrina de un marino también muy conocido este que hizo libros muy importantes sobre la marina de guerra argentina este esta condición de ser familiar de militares si la encapsuló dentro de lo que por un lado ella organizó a través de una ONG que se llama CELTIP creo sobre las víctimas del terrorismo la sigla exactamente no la recuerdo si quieren pueden escribirla ustedes en los comentarios pero hace más de 18 años que creo 15 18 que la fundó y defiende a las más de mil 90 víctimas de muerte más todos los heridos que son otros 5 mil damnificados que en esta guerra producida que se inicia en el año 69 y termina en el 83 con la llegada de la democracia y luego en el año 89 de otro atentado terrorista que está moviendo todos por la patria que toma un cuartel el famoso combate de la tablada lo pueden buscar así en los canales de youtube combate de la tablada también en democracia hubo este antes de eso estamos hablando del 69 79 82 83 con la llegada de democracia este más de 21 mil atentados terroristas 18 bandas delincuentes terroristas y un montón de gente que fue víctima de esas acciones terroristas a las cuales el estado argentino invisibilizó y la casta periodística invisibilizó también a victoria villarruel de hecho en estos 18 años debe haber ido a tres entrevistas este y siempre por esa razón por defender a víctimas del terrorismo no no a el personal militar que pudiera verse extralimitado fue condenado juzgado etcétera etcétera en la guerra contra la subversión en la argentina ella defendía solamente a las víctimas sí y daba asesoramiento legal para esto nunca fue abogada de un militar que participó en la guerra contra la subversión solamente de las víctimas de los familiares de las víctimas de esas personas fallecidas bajo un acto terrorista 1.090 versus 8.900 según el CONADEP la Comisión Nacional de Desaparecidos que son las personas registradas y no los famosos 30.000 entonces por esas razones nunca fue invitada o sea en Argentina tenemos una frase que dice no garpa invitar a una persona que defiende los intereses de las víctimas de los atentados terroristas de estas bandas de delincuentes terroristas que asolaron nuestro país con 21.000 atentados 69 al 79 en 10 años 21.000 gente uno cada seis horas o había una bomba o reventaban un cajero o había un secuestro o había un muerto o había un robo de un armamento cada seis horas durante diez años así que imagínense la violencia que vivió nuestro país y ni que hablar de la violencia que vivió el resto de Latinoamérica estamos hablando luego todos estos temas se dieron en chile bolivia en perú en ecuador en colombia colombia vivió 40 50 años de subversión farc fal no me acuerdo ahora todas pero había tres que tenían más de 15 mil 20 mil hombres cada una y además que con poder territorial o sea digamos vos tenías en colombia 30% del país en manos del estado digamos del estado y la población y el otro 70 en manos de la guerrilla y la narco guerrilla o sea y los narcotraficantes combinados con la guerrilla no este las farc fuerzas amadas de liberación creo que era la otra no me salen ahora los nombres si quieren pueden ponernos ustedes en los comentarios si hay algún colombiano aquí nosotros tuvimos 18 las que ustedes la que recuerdo de colombia es que eran tres grandes muy grandes bueno este y con poder territorial y con control del 60 70 por ciento de la población colombiana así que ellos si vivieron si hay un país que vivió la guerrilla en latinoamérica fue colombia si por sobre todos los por sobre todas las cosas bueno y esta guerrilla en la argentina si dejó más muertos que la eta por ejemplo en españa esto lo pueden corroborar búsquenlo en internet este creo que la eta en españa dejó algo así como un salto de saldo de 600 700 víctimas en argentina mil noventa y cuatro personas fallecidas por las acciones terroristas inocentes estamos contando en esto personal militar bueno este me gustan los números a lo conozco si me equivoco por favor corríjame yo no soy infalible hago esto con desde mi pasión y desde mi corazón porque creo en la batalla cultural bueno sumando a victoria villarruel que hace muy pocos días estuvo en el escenario en el gran escenario de la política en donde fue vista aproximadamente yo no sé habría que ver cuántas vistas tuvo este programa pero si votaron 500 mil personas y pudo haber habido quizás vieron un millón dos millones de argentinos o extranjeros o lo siguen viendo a través de las redes sociales o sea es incontable no lo sabría decir pero tuvo su aparición pública nuestra candidata vicepresidente yo digo nuestra no soy del espacio pero bueno digo la persona que creo dentro de los espacios que es la ganadora y a quien ha puesto de que harán este cambio cultural que necesita la argentina y económico por sobre todas las cosas no economía seguridad y batalla cultural y esta irrupción de victoria villarruel en la política argentina que hoy es una diputada este desde hace año 2021 estamos en los 23 dos años lleva como diputada este generó mucha empatía empatía con un público no la conocía empatía con gente que de pronto construyó un puente si su frescura su juventud su hermosura es una chica bella este su frontalidad su forma de defender las causas y sus argumentos su agudeza su inteligencia su capacidad su nivel de retórica su profesionalismo su conocimiento de causa su conocimiento histórico creo que tiene muchas más virtudes fortalezas habilidades y destrezas de las que puede tener cualquier resto de sus competidores fue denostada vapuleada vilipendiada atacada de forma grosera y artera por tres de los otros cuatro competidores en esta acción principalmente por una persona que no tiene ningún pergamino que haber estado en la política y ha vivido la política los últimos 20 30 40 años como es este ay ya no me acuerdo bueno el peronismo este candidato a vicepresidente del peronismo escribanlo este petri por de juntos por el cambio este que acompaña a patricia bulrich que también fue artero y mordaz el otro que se llama del caño este que es el de izquierda que bueno como todo el mundo le dice es un cuatro de copas este no está en capacidad de batir con una persona del nivel de inteligencia este de victoria de villarroel y sigo sin acordarme perdón gente del candidato a vicepresidente del peronismo este que es ministro actualmente creo que es el ministro de todo no sé o el jefe de gabinete vaya a saber pero siempre estuvo parado estuvo el ministerio de defensa también etcétera 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 bueno puede pasar estas cosas tengo 60 periodos gente respétenme y como dicen los jóvenes que te hace el youtube o ahí hablando este de este tipo de cosas bueno santafesino es esta persona eso sí recuerdo este en su momento tenía viotes ahora no los tiene este y bueno aún con estas muletillas no me saliendo y cuando no sale no va a salir este perdón perdón pero bueno así a lo fresco no más este y bueno de esta manera logró que victoria villarroel se posicione como una verdadera competidora y como una persona en carrera entonces como conclusión si javier milay aportaba un 30 35 37 hoy victoria villarroel este que representa a la mujer argentina avanti morocha total y con esa energía y esa fuerza esa juventud y esa convicción por sobre todas las cosas sí y estando trabajando codo a codo y en dupla con javier milay ya hace años cinco quizás este no tengo ni duda duda que es no solamente la persona muy bien una persona muy bien elegida sino que además va a lograr aportar no menos de un 20 por ciento al electorado por eso 30 más 20 a mí me da 50 y estoy convencido que somos más del 50 por ciento así que bueno gente les agradezco mucho escríbanme espero que les haya gustado este vídeo me pueden saludar para mi cumpleaños si alguno de ustedes también desea comprar mi libro lo pueden por lo menos chusmear en internet si tenés amazon prime o en un caso la puedes leer hasta gratis porque ya tenés el amazon prime en cualquier lugar del mundo donde estés se llama mi pequeño peregrino y lo pueden encontrar en seis idiomas yo como saben no les pido nada pero bueno siempre tiro este chivo publicitario sobre mi propia vida este con mi mujer somos escritores yo tengo un total de 15 libros publicados la mayoría de ellos son poemas y este libro que relata nuestra experiencia durante 45 días en el camino de santiago llevando cada uno a los sudamericanos y pobres porque no teníamos un mango de 15 a 18 kilos y recorriendo el camino a lo largo de 45 días 825 kilómetros salimos del sur de francia esto pasó hace cinco años nuestro hijo ahora tiene 7 y creo que hoy es así como es él que muchas cosas impactaron en su desarrollo y las aprendió en el camino como dice javier mileo o sea lo que le puedas dar a una persona y esto lo comulga la futura ministra o sandra petovelo de capital humano lo que le puedas dar a un niño antes de los tres años lo va a llevar a lo largo de su vida como capital por eso nosotros hablamos de más de capital humano este que de otra cosa y yo creo que mi hijo impactó esa posibilidad de estar en el camino el viento el frescor hay muchos vídeos en el canal muy básicos muy muy básicos muy caseros